Que no tienes el nervio de salir expulsado. ¿Sabes qué? No es el nervio de salir expulsado, es el nervio de todo lo que está pasando. Las emociones están a flor de piel, tenemos amigos lesionados, entonces hay muchas cosas que estamos haciendo. Y esto es en vivo, señores. Y New York, yo te agradezco y de verdad me quito el somero ante el señoron que eres. De verdad. Muchísimas felicidades. Esto es la prueba de que el equipo está unido y de que se llegan todos muy bien. Y bueno, hay muchas sorpresas todavía en este programa, así que no le cambien. Regresamos aquí en México. ¡Baila! Regresamos aquí en México.